Paz de Cristo, Dios los bendiga. Bienvenidos a nuestro culto de español Palabra Rediente. Ahora queremos entrar a una hora de oración, pero antes de que entremos, quiero decirle a todos bienvenidos y ojalá les encuentren todos de buena salud. Ahora tenemos una palabra bien poderosa este día, también con alabanza. Así que donde está, en su sala, en su recámara, donde esté ahí en su hogar, acompáñanos en oración ahorita y disfrútense con nosotros porque vamos a tener un momento bien especial y poderoso en el Espíritu Santo. Amén. Ahí donde está, en su rostro y vamos a la presencia de Jesús. Amén. Señor Jesucristo, gracias Padre porque tú nos has dado la habilidad, Señor, de poder haber levantado nos este día, Señor. Gracias por la salud que nos has dado este día, Señor. Gracias Padre porque tú eres digno de toda la alabanza, Señor. Bendito es tu nombre, Padre. Estamos aquí para darte gloria, Señor. Estamos en este lugar, Señor, unidos aquí, Señor, para darte la honra, Señor, para reconocer, Padre, que todo lo que hacemos, Padre, no es para nosotros, sino para tu reino, para ti, Señor, para que tú seas exaltado sobre esta tierra, Padre. Para que tu nombre sea reconocido, Señor, en aquellos que no creen, Señor, para que tu nombre, Señor, sea reconocido con el pecador, Señor. Tú, Señor, manifiéstate sobre nosotros en este lugar, Padre. Deja que tus ángeles desciendan del cielo sobre este culto este día, Señor, y danos la unción de tu Espíritu Santo, Padre, para poder tener la libertad, Señor. Para poder, Señor, en este lugar, Señor, hacer tu obra, Señor, que haya señales de milagros en este lugar, Señor, que haya sanidades, Padre, que tu palabra penetre, Señor, las casas, los hogares en cuales estamos comunicándonos con este día, Señor. Que tu palabra, Señor, vaya con poder y autoridad, Señor, aquel que no cree, Señor, dale fe, Señor, para que pueda creer en tu palabra, Señor. Dale una semilla, Señor, de fe en su corazón, en su alma, Señor, para que esa persona entienda, Padre, que tú, señores, eres el creador de todo, Padre, y que para ti no hay nada imposible, Padre. Bendito sea tu nombre. Ahorita oramos por todos aquellos, Padre, que se encuentren heridos, o Señor, o que estén malos, Señor, de enfermedad, Señor. Sana, Señor, porque por tus llagas fuimos sanados, Señor. Tú mandas sanidad sobre sus corazones, Padre, tú sana sus heridas, Padre, tú sana sus enfermedades, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Oh, Padre, estamos aquí, Padre, emocionados y excitados, Padre, porque vamos a tener un servicio donde tu espíritu se va a mover, Señor, donde la unción de tu espíritu santo va a caer sobre este lugar, Señor, y tu palabra va a ser predicada con poder y autoridad, Señor. Bendito sea tu nombre, Padre, gracias otra vez por haber dádonos este privilegio de poder llamar tu nombre, Señor, de poder reconocerte, de poder recibir esta revelación, Señor, tan profunda, Padre. La revelación de tu nombre, Señor, la revelación, Señor, en cual solamente hay un Dios, Señor, en la revelación que solamente, Señor, en el nombre de Cristo Jesús hay salvación, Señor. Bendito sea tu nombre, Padre, grande y exaltado eres tú, Señor, que tu nombre, Señor, sea exaltado para siempre, por todos los siglos, Señor. Bendito eres tú, Señor, zócanos en este lugar, Señor, venimos esperando, Señor, que tus bendiciones caigan de este, yo estoy esperando que tus bendiciones sigan cayendo a través de mi familia, Señor. Lo mismo espero, Padre, que todos esos que se encuentran mirando este mensaje, Padre, crean, Padre, que las mismas bendiciones que caen sobre nosotros caerán sobre ellos, Señor. Abre puertas que han sido cerradas, Señor, sana aquellos que han sido enfermos en el nombre de Cristo Jesús, Señor, abre las ventanas del cielo, Padre, y derrama de tus bendiciones sobre todo hogar, sobre toda familia, Señor, sobre toda criatura, Señor, sobre todo matrimonio, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, te damos toda la gloria, toda la honra, Señor, para siempre, en el nombre de Cristo Jesús. Señor Jesús, te adoramos y bendecimos tu nombre a ti, Padre eterno, porque tú eres nuestro amparo, tú eres nuestro refugio, Señor, tú eres nuestra fortaleza, Padre eterno, te adoramos y bendecimos tu nombre, Porque no hay otro Dios como tú, Señor Jesús, muévete, Señor, en este lugar, Señor Jesucristo, y que tu Santo Espíritu, Señor, fluye en cada uno de nosotros, Señor, en cada hermano, en cada hermana, Señor Jesús, que están en sus hogares, Señor Jesucristo, que seas tú sanando, que seas tú moviéndote, Señor, en cada corazón, en cada familia, Padre bendito, amado, te lo pedimos, Señor, en tu nombre, Señor Jesús. Tú eres, Señor, el único que está en control de cada uno de nosotros, Señor, porque tú eres el que criaste todas las cosas, tú eres el creador, Señor, tú eres el que mueves todas las cosas, Señor Jesús, porque todas las cosas, Señor, se mueven conforme a tu palabra, porque tú las criaste, Señor, el cielo y la tierra, Señor Jesús, son obras de tus manos, Padre bendito de la gloria, Señor Jesucristo, bendito soberano, Tú mandas al mar, que se sale y se sale, Señor Jesús, tú mandas al sol, que no sale y no sale, Señor, tú haces que los cielos destilen y destilan, Padre bendito de la gloria, porque tuyo es el poder, tuyo es la honra, tuyo es la gloria, Señor Jesús, bendito es tu nombre, Padre bendito de la gloria, que alabamos y bendecimos tu nombre, Porque para siempre son tus misericordias, Señor Jesús, trae libertad, Señor, a los corazones cautivos, Señor Jesús, y muévete, Señor Jesús, y que tu palabra, Señor, sea esclarecido en los corazones, oh bendito de la gloria, Padre bendito amado, Señor Jesús, pon tu mano y da libertad, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Gracias Señor Jesús, gracias Señor Jesús, porque tú siempre nos oyes, Padre bendito amado, en el nombre de Jesús, amén y amén, aleluya, Dios les bendiga hermanos y hermanas que nos están viendo, aleluya, vamos a abrir la escritura, Y vamos a hablar la palabra del Señor, en el salmos 46, y vamos a leer unos pocos versículos aquí de la palabra del Señor, salmos 46 versículo 1, y dice la palabra del Señor así, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, por tanto no temeremos, aunque la tierra sea removida, y se traspasen a los montes, al corazón del mar, aunque brame y se turben sus aguas, y tiemblen los montes a causa de su braveza, aleluya, no importa lo que suceda, no importa lo que esté pasando, No importa hermano lo que estemos viviendo en estos tiempos, Dios está en control, Él es nuestro amparo, Él es nuestra fortaleza, Él es nuestro pronto auxilio, Él es el que nos llena nuestra vida de favores, aleluya, nuestro Dios está en control de todas las cosas, vamos a alabar y glorificar su nombre, en medio de todas las circunstancias, en medio de todas las situaciones, Dios es nuestro amparo, alabemos a nuestro Dios, aleluya. Aleluya. Aleluya Señor, estamos aquí en este lugar, para alabar y adorar tu nombre Señor, pedimos que tu mandes tu fuego en este lugar Señor, no queremos nada más Señor, pero tu Espíritu en este lugar, que tu fuego descienda, estamos aquí para alabar tu nombre, aleluya, mandas fuego, Aleluya Señor, manda al fuego Señor, manda al fuego Señor, el poder de tu Espíritu en este lugar, manda al fuego Señor, manda al fuego Señor, el poder de tu Espíritu en este lugar, Yo lo puedo sentir, en todo mi ser, su Espíritu me atrae a Él, yo lo puedo sentir, en todo mi ser, su Espíritu me impulsa, Yo lo puedo sentir, en todo mi ser, su Espíritu en este lugar, manda al fuego Señor, manda al fuego Señor, el poder de tu Espíritu en este lugar, Manda al fuego Señor, manda al fuego Señor Que el poder de tu Espíritu es del lugar Yo no puedo sentir que todo mi ser Su Espíritu me atrae a Él Yo no puedo sentir que todo mi ser Su Espíritu me impulsa a batallar Espíritu de Dios te siente Espíritu de Dios te siente Espíritu de Dios te siente sobre mí Espíritu de Dios te siente Espíritu de Dios te siente Espíritu de Dios te siente sobre mí Espíritu de Dios te siente Espíritu de Dios te siente Espíritu de Dios te siente sobre mí Manda al fuego Señor, manda al fuego Señor Que el poder de tu Espíritu es del lugar Manda al fuego Señor, manda al fuego Señor Que el poder de tu Espíritu es del lugar Manda al fuego Señor, manda al fuego Señor El poder de tu Espíritu es del lugar Manda al fuego Señor, manda al fuego Señor Yo no puedo sentir que todo mi ser Tu Espíritu me atrae a Él Yo no puedo sentir que todo mi ser Tu Espíritu me impulsa a avanzar Espíritu de Dios te siente Espíritu de Dios te siente Espíritu de Dios te siente sobre mí Espíritu de Dios te siente 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 sobre mí Manda al fuego Señor, manda al fuego Señor Manda al fuego Señor, el poder de tu Espíritu es del lugar Manda al fuego Señor, manda al fuego Señor El poder de tu Espíritu es del lugar Espíritu de Dios te siente Espíritu de Dios te siente sobre mí Espíritu de Dios resciende, Espíritu de Dios resciende, Espíritu de Dios resciende sobre mí Espíritu de Dios resciende, Espíritu de Dios resciende, Espíritu de Dios resciende sobre mí Aleluya, Aleluya Señor ya que extendimos tu Espíritu en este lugar Queremos ver tu gloria Señor Queremos ver tu gloria Señor Queremos ver tu gloria Señor Queremos ver nuestra adoración Señor Nuestra alabanza Señor Y no nos vamos a ir de este lugar Hasta que veamos tu gloria Señor Que tu gloria despierta en este lugar Señor Aleluya 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 Y no nos vamos a ir de este lugar Que te vaya a navar Se va a navar Nos postramos en tu altar En que tu gloria llene este lugar No pararemos de buscar Nuestra mayor necesidad Eres tú Pensás que nos queremos más Y no es todo este lugar de ti Hasta que tu gloria Nos postruma adoraremos Hasta que tu gloria Nos postruma adoraremos Hasta que tu gloria Nos postruma adoraremos Acérquenos a ti No te vayas a arreglar Nos postruma adoraremos Anhelamos más de ti Nos postramos en tu altar Que tu gloria llene este lugar No pararemos No pararemos de buscar Nuestra mayor necesidad Eres tú No pararemos de buscar Y nos postruma adoraremos Y nos postruma adoraremos Hasta que tu gloria Hasta que tu gloria Nos postruma adoraremos Hasta que tu gloria Hasta que tu gloria Al cielo clamaremos Hasta que tu gloria Hasta que tu gloria Al cielo clamaremos Hasta que tu gloria Hasta que tu gloria Tu nombre adoraremos Hasta que tu gloria Hasta que tu gloria Hasta que tu gloria Hasta que tu gloria Esta alabanza dice Que hasta que tu gloria Tu nombre adoraremos Tu nombre adoraremos Hasta que tu gloria Al cielo clamaremos Ahorita el Señor Necesita una iglesia Que quiere clamar Que quiere clamar a Él Señor Estamos aquí Y no nos vamos a ir Hasta que tu gloria Descienda en este lugar Descienda en mi hogar Descienda en mi carro Descienda en mi iglesia Donde quiera que yo esté En mi escuela Queremos ver tu gloria aquí Y no vamos a parar Señor De tratar De agarrar Tu atención Porque necesitamos Tu gloria En este tiempo Tu iglesia Necesita tu gloria Este mundo Necesita tu gloria Necesitamos Señor Tu gloria En este lugar Este canto Esta alabanza No nomás es una alabanza Es un clamor Un clamor del pueblo De Dios Que necesita un toque Necesita un toque Del maestro Para seguir caminando Yo sé que ahorita Las cosas no son fáciles Es bien difícil No estar aquí En el santuario En la iglesia Yo sé que es difícil Nos afecta a todos Yo quiero ver A todas las personas Aquí Adorando y alabando Pero necesitamos Que clamar Él está buscando Nuestro clamor Nuestro clamor Vamos a adorar juntos Vamos a clamar juntos Como su iglesia Ya que tenemos Tu atención Vamos a clamar juntos Hasta que tu gloria Nos dos Suma Adoraremos Hasta que tu gloria Nos dos Suma Adoraremos Hasta que tu gloria Tu nombre Adoraremos Hasta ver Tu gloria Al cielo Te amaremos Hasta ver Tu gloria Tu nombre Adoraremos Hasta ver Tu gloria Al cielo Aclamaremos Hasta ver Tu gloria Tu nombre Adoraremos Hasta ver Tu gloria Al cielo Aclamaremos Tu gloria Nos dos Suma Adoraremos Hasta que tu gloria Adoraremos Nos dos Suma Adoraremos 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 Que se abra el cielo muévete Señor ven aquí tu reino oh gran Dios que se abra el cielo muévete Señor ven aquí tu reino oh gran Dios que se abra el cielo muévete Señor ven aquí tu reino oh gran Dios los cielos cerrados se abren tu reino se mueve aquí en ti está nuestra esperanza oh gran Dios oh gran Dios hoy cielo cerrado se abre tu reino se mueve aquí en ti está nuestra esperanza oh gran Dios oh gran Dios que se abra el cielo muévete Señor ven aquí tu reino oh gran Dios que se abra el cielo muévete Señor venga aquí tu reino oh gran Dios que se abra el cielo que se abra el cielo muévete Señor ven aquí tu reino oh gran Dios que se abra el cielo muévete Señor ven aquí tu reino oh gran Dios oh gran Dios y clamáramos al Señor en un solo clamor en un solo sentir le aseguro el 100% que Dios sana la tierra aleluya porque Dios ha prometido eso aleluya Dios es bueno y el hoy el clamor de su pueblo aleluya hermano vamos a dar unos anuncios no nos olvidemos lunes es guerra en el piso a las 7 martes grupos de amistad también comienza a las 7 los miércoles servicio de en inglés comienza también a las 7 jueves servicio en español está comenzando a las 7 y los viernes es día donde las familias pueden estar en sus hogares pueden orar juntos pueden tener un momento donde pueden tener palabra del Señor tener a hay ellos juntos orando juntos como hermano en realidad es importante que como familias estemos unidos y estemos en un solo sentir hermanos aleluya el domingo la palabra ardiente a las 2 está comenzando digo en la palabra ardiente en español es a las 2 de la tarde y el domingo servicio en inglés a las 4 de la tarde hermanos así que no nos olvidemos de estos anuncios estemos siempre a pendiente hermano viéndolo viendo cuál es cómo está el programa de la iglesia amén Dios les bendiga y también hermano este vamos a recoger las ofrendas diezmos aleluya usted sabe cómo hacerlo ya estamos haciéndolo ahí por por teléfono aleluya así que vamos a levantar ofrendas y diezmos amén Dios ama y ahora alegre amén y ahora alegre amén a las 3 de la tarde los años y ahora alegre amén a la hora y ahora alegre amén los años los años y ahora alegre amén Con la música del cielo vamos a cantar Alegres porque escuchas cuando cantamos Para exaltar tu nombre Vamos a cantar Con la música del cielo vamos a cantar Alegres porque escuchas cuando cantamos Para exaltar tu nombre Amamos todo de ti Cielo y tierra te adoran Los reyos te rinden Hijo de Dios eres porque Tú eres porque Vivimos hoy Tú eres quien nos vive ya Tú eres la luz que guía Como un fuego ardiente Hijo de Dios Tú eres porque Tú eres porque Vivimos hoy Vamos a cantar Con la música del cielo vamos a cantar Alegres porque escuchas cuando cantamos Para exaltar tu nombre Para exaltar tu nombre Vamos a cantar Con la música del cielo vamos a cantar Alegres porque escuchas cuando cantamos Para exaltar tu nombre Para exaltar tu nombre Vamos a cantar Para exaltar tu nombre Con la música del cielo vamos a cantar Alegres porque escuchas cuando cantamos Para exaltar tu nombre Para exaltar tu nombre Aleluya Gracias Señor Jesús Te damos por tu amor y tu misericordia Padre eterno Gracias Señor Jesús Porque tú siempre nos bendices Señor Tú eres el que siempre nos has bendecido Nos has ayudado Señor en todas circunstancias En todas situaciones Padre bendito de la gloria Bendice Señor a tu pueblo Bendice Señor a tu iglesia Señor Jesús Y que tus bendiciones Señor Sean derramadas sobre cada hogar Sobre cada familia Señor Jesús Y que seas tú Señor Derramando de tus bendiciones Sobre tu pueblo Te lo pedimos Señor en tu nombre Señor Bendice Señor los diezmos Bendice las ofrendas Señor Bendice Señor a dador alegre Padre bendito de la gloria Bendice también aquel que no pueda dar Señor Jesús Y que seas tú derramando De tus bendiciones En el nombre de Jesús Mi Señor Amén y Amén Aleluya Amamos todo de ti De gloria te adoras Los reinos se riven Y el hijo de Dios De de cualquier Eres porque Eres porque Vivimos hoy Eres quien nos libertar Eres la luz que guía Como un fuego ardiente Hijo de Dios Eres porque Eres por quien Eres por quien Vivimos hoy Vamos a cantar Con la música del cielo Vamos a cantar Alegres porque escuchas cuando Cantamos Para Estar Tu nombre Amén 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 Ahí en este Levante las manos Y dele gloria a Dios Aleluya Bendito sea el nombre del Señor Amén Estamos agradecidos Por poder tener este privilegio De estar aquí otra vez Con ustedes Queremos ser de bendiciones Para todos esos que nos están Escuchando a través de la Rueda social Esperemos que se disfruten Una con nosotros A través de la palabra Del Señor Sabemos que Este varón de Dios Que va a traer la palabra Sabemos que Dios Lo ha usado A través Muchas veces aquí En este En esta iglesia local Pero este Quiero decir que Este varón No solamente predica La palabra De Dios Pero también la vive Amén Así que ahorita Lo que tenemos que hacer Es poner nuestra atención Al predicador Y escuchar la palabra De Dios Porque yo creo Y sé que Dios Trae una palabra Poderosa para nosotros En esos tiempos En cuales estamos viviendo Amén Así que Para no adelantarme Mucho más Voy a traer el predicador De este día Aquí ahora A nuestro hermano Jorge Amén Hermano Jorge Venga y predica La palabra de Dios Con atodidad Y libertad Amén Gloria a Dios Gloria a Dios Amén Estoy tan agradecido De lo que el Señor Está haciendo En medio de su iglesia Amén Sabemos que es un tiempo Una temporada En la cual a veces No entendemos Lo que sucede Y no podemos comprender Que es lo que Dios Está haciendo Pero aún así Debemos de confiar En lo que Dios hace Amén Dios es soberano Sus planes no son Los de nosotros Ni sus ideas La de nosotros Amén Pero aún así Quiero darle gracias Al Señor Por darme el privilegio De traer la palabra Esta tarde Y dar honra A mi pastor Pastor García Por también darme La confianza Amén De venir Y dar la palabra Sé que es algo Que no lo podemos Tomar a lo ligero Amén Es algo que el Señor Debemos de honrar Mucho del Señor Amén Pero Doy gracias también Y honro a mi esposa Por respaldarme Amén Y ayudarme Este Y también al hermano Esteban Esteban Gutiérrez Amén Por darme La oportunidad De crecer En el don Que Dios me ha dado Amén Y tener también La confianza Gloria a Dios Entonces quiero empezar Si se puede poner De pie ahí Donde se encuentra En su hogar Amén Para honrar La palabra del Señor Vamos a empezar En el libro De éxodo Capítulo 1 Del versículo 7 Al 12 Éxodo 1 Versículo 7 Al 12 Y dice la palabra Del Señor Y los hijos De Israel Fructificaron Y se multiplicaron Y fueron aumentados Y fortalecidos En extremo Y se llenó De ellos La tierra Entre tanto Se levantó Sobre Egipto Un nuevo rey Que no conocía A José Y dijo A su pueblo He aquí El pueblo De los hijos De Israel Es mayor Y más fuerte Que nosotros Ahora pues Seamos sabios Para con él Para que no se multiplique Y acontezca Que viniendo guerra Él también Se una A nuestros enemigos Y pelee Contra nosotros Y se vaya De la tierra Entonces pusieron Sobre ellos Comisarios De tributos Que los molestasen Con sus cargas Y edificaron Para Faraón Las ciudades De almacenaje Pitón Y Ramesés Pero cuando más Los oprimían Tanto más Se multiplicaban Y crecían De manera Que los egipcios Temían A los hijos De Israel Otra vez Pero cuanto más Los oprimían Tanto más Se multiplicaban Y crecían De manera Que los egipcios Temían A los hijos De Israel Gloria a Dios Y el título De este mensaje Es afligido Pero no vencido Amén Humillemos nuestros rostros Ante el Señor Señor Jesús Te doy gracias Padre Por tu amor Señor Te doy gracias Señor Jesús Por tu misericordia Y tu paciencia Señor La paciencia Que le tienes Al hombre Padre Te damos gracias Señor Jesús Por tu palabra Porque por tu palabra Tenemos la verdad Señor Tenemos fortaleza Padre Te doy gracias Señor por haberme Elegido este día Para dar tu palabra Pido Señor Que unjas mis labios Señor de barro Para dar tu palabra Yo simplemente Soy un instrumento De tu voz Señor Úsame para tu santa Gloria y honra En el nombre De Jesús Amén Pueden tomar Sus asientos Amén Entonces vemos Que los hijos De Israel Se encontraban En esta historia Se encontraban En Egipto Amén Ellos fueron Forzados A moverse A Egipto A causa De una gran Hambre Que sucedió En la tierra De Canaán Fue por esto Que Jacob Tuvo que migrar A Egipto Y estar junto Con su hijo José En ese tiempo Sabemos que Jacob Se llevó A 70 En la familia Para morar En Egipto Así que era un grupo Pequeño No era un grupo Grande En ese entonces Y cuanto pasaba El tiempo Vemos por la escritura Que los hijos Empezaron a fructificar Empezaron a crecer Empezaron a multiplicarse Ahora ya no eran 70 Como lo habían sido Cuando habían llegado A la tierra De Egipto Amén Esto nos deja Y es un símbolo De nosotros Saber Que cuando Nosotros llegamos A los pasos Del Señor Cuando primero Fuimos salvos Amén Y llegamos A la iglesia Estábamos tan emocionados Amén Estábamos contentos Y teníamos el gozo Del Espíritu Santo Después de hacer eso Llegamos a un momento En el que empezamos A juntarnos Y a estar involucrados En el ministerio Empezamos a ser ujier Empezamos a lavar Los baños Amén Gloria a Dios Empezamos a limpiar Y empezamos a ayudar Con cualquier cosa De la que se ocupe En el reino de Dios Empezamos Empezamos también En una relación Con el Señor Empezamos a orar Empezamos a buscar El rostro Del Señor Y seguimos adelante En nuestra vida Empezamos a leer Y tenemos entendimiento De la palabra Empezamos a multiplicar Nuestra sabiduría Y el entendimiento De las escrituras Y ahora también surgimos Y entramos a un nivel Más alto En la relación Con el Señor Ahora empezamos A ayunar Y empezamos a buscar Aunque no entendemos El poder del ayuno Empezamos a ayunar Y a buscar El rostro Del Señor Y aún así Siguen Las convicciones Seguimos naciendo Y creciendo En el Señor A causa de todo Lo que hemos estado Haciendo Amén Y vemos Y vemos Multiplicación En nuestras vidas Estos son los tiempos También En que a causa De lo que estamos Haciendo Y a causa De que empezamos A crecer A causa De que estamos Haciendo la obra Del Señor Ahora nos encontramos En un lugar En el que empezamos A dar fruto Empezamos a multiplicarnos A nosotros mismos Empiezas a predicar Empiezas a dar Estudio bíblico Empiezas a enseñarle Y a testificar Aquellos que trabajan Contigo Empiezas a hacer Aún más De lo que hacías Tú aquí En las cuatro paredes En la iglesia Y vemos Y vemos que Llegamos a un momento En que Nosotros A nuestra fe Sigue siendo Aumentada Nosotros seguimos Adelante siendo Fortalecidos Por las predicaciones Y los estudios Bíblicos Que nos trae El varón de Dios Al cual Dios Lo ha puesto En nuestras vidas Y entonces Allí es Donde nosotros Empezamos A obtener Aún más Fe De lo que teníamos Empezamos a confiar Aún más En el Señor Y entre esto Es que Mientras hacemos Estas cosas En medio De hacer Lo que estamos Haciendo En medio De encontrarnos En un lugar En el que Creemos Y multiplicamos En este momento Se levanta Sobre nosotros Otro faraón Se levanta Otro enemigo Contra nosotros Es aquí Donde el enemigo Hay un nuevo rey Hay un nuevo demonio Hay un nuevo ataque Amén He escuchado Un predicador Quiero decir Que mientras Otro nivel Llegues A otro nivel Llegues En el Señor Hay otro nivel De ataque Hará Hay otro nivel También habrá Otro demonio Hermano y hermana Quiero decirle Que los aflicciones Cuando el enemigo Se levante Contra ti Es porque Estás yendo A otro nivel Te estás multiplicando Aún más De lo que ya Estabas Haciendo Antes Se levanta Se levanta Contra ti Tu familia Y es aquí Donde empieza Los ataques Es aquí Donde empieza La aflicción Empieza Con tus amigos Empieza Con esos Que se creían Ser cercas De ti Y que tenían Tu espalda De repente Se voltean Contra ti Y quieren oprimirte Porque les da envidia De que aún Estás sirviendo Al Señor Y que todo Te está yendo bien Y que te estás Empezando a multiplicar Y es allí Donde te quieren Tumbarte Quieren dejar caer Amén Por la envidia Que tienen Y empiezan A murmurar Entre ellos Mismos Y es donde El enemigo Dice He aquí El espíritu De David Está sobre Ese hermano Sobre Esa hermana El espíritu De Samson Se ve En este varón De Dios Y aquí Este tiene El manto De Eliseo O de Elías Debemos De detenerlos Debemos De oprimirlos Porque si no Van a causar Daño Al reino De Satanás He aquí También Mira El hermano Esteban Mira Al Pastor García Con gran fuego Y con gran pasión Predicando El Evangelio Muchas almas Son salvas El ministerio De Word of Flame El ministerio De Palabra Ardiente Sigue multiplicándose Sigue creciendo Sigue obrando He aquí No se han echado Para atrás Los de Palabra Ardiente He aquí Este varón De Dios Tampoco se ha echado Para atrás Sigue adelante Aunque sea afligido Y no entiendo Por qué He aquí Aquí también Vemos que nosotros Seguimos adelante Nos obtenemos A lo que Dios Nos ha dado Y lo que Dios Está haciendo Sobre sus vidas Y el enemigo Se da cuenta El enemigo Se da cuenta Y dice Mayor y más fuerte Son ellos Que nosotros Mayor y más fuerte Y más ungidos Son ellos Que nosotros Debemos empezar Y oprimir No vaya a ser Que crezcan Aún más De lo que Ya han crecido Y se volten Contra nosotros Y puedan salir De lo oprimido Que están O de lo deprimido Que se encuentren O de la aflicción De la cual Nosotros tenemos Sobre ellos No sea aquí Que se alejen Del mal Que hacían No sea aquí Que se alejen Del vicio Del alcohol Del vicio De las drogas Y aquí No vaya a ser Que busquen Al Señor Que vive A causa De la deprimición Del oprimido Que se siente Oh Rabas No sea aquí En este momento En el que se escape De mis manos A causa De ser multiplicado En la casa Del Señor El enemigo Se da cuenta Se da cuenta Del poder De Dios Se da cuenta Del poder Que puede manifestar El Señor Al lado de alguien Que se somete Al lado Del Señor Él se da cuenta Que estamos firmes Se da cuenta Que en la fe Que estamos Estamos parados En una roca Él se da cuenta Que cuando Venga lo que venga Y haga lo que haga Nosotros vamos A seguir firme So busca Y es sabio Y empieza a buscar Ese lado En nuestras vidas En las cuales Nosotros estamos fallando Se da cuenta Y empieza a estudiar Amén Las cosas De las cuales Tú sigues Haciendo En tu vida Se da cuenta De las debilidades Y encuentra Una puerta En tu vida En la cual Él puede entrar Y afligirte Para que caigas Amén Y no sigas Adelante Y mientras Empieza A estudiar Y sigue estudiando Y viendo Que es lo que Que es lo que Te causa coraje Que es lo que Hace que caigas En el pecado Que estabas antes Y empieza A atacar Y atacar Y empieza Con tu familia Amén Y empieza Con hermanos En la iglesia Yo no sé Algún pastor Algún líder Que te haya ofendido Pero por ahí Empieza Y es donde El enemigo Nos obtrae Y nos distrae Y nos empieza A afligir Él entiende Que nosotros Somos un peligro Si estamos unidos Él sigue Él sabe Que es un peligro Cuando empezamos A multiplicar Y empezamos A crecer En las cosas Del Señor En el versículo 10 Vemos que dice Que también Él debe De seguir adelante Para que uno No pelee Y ataque Al reino Que Él Ahora está Reinando Él desea Que nuestra Multiplicación Y que el crecimiento Que tenemos En el Señor Venga a un alto Amén Vemos en el versículo 11 Que dice Que entonces Lo que hacen Es ponen Las cargas Sobre ellos Ponen Comisarios O sea Ponen A enemigos Ponen A espíritus De división Ponen Aquellos Que van a traer Cargas Sobre ti Van a traer Mentiras A acusaciones Sobre ti Y empiezan A molestar O sea En otras palabras Empiezan A afligir Con sus propias Cargas Son las cargas Del enemigo Que empieza A obrar Sobre ti Empieza Con mentiras Empieza Con condenación Empieza Con encontrar Esa falla Que has hecho Ese error Que hayas hecho En tu vida Y de ahí Empieza A agarrarse Y empieza A poner tu carga Y empieza A decir No sirves Para nada He aquí Has mentido Has fallado Dios ya no Te va a usar Y te empieza A oprimir Y empieza A afligir Tu mente Y es aquí Donde si dejas Que el enemigo Obtenga tu mente Es aquí Donde tú Vas a volver A caer En el pecado No dejes Que el enemigo Mientras aflija Tu mente Te derrote Los comisarios Son como Los espíritus Que manda Nuestro enemigo A veces Es una persona El men De una O tu esposo Tu hermano Tu hijo Tu patrón Tu jefe Con los compañeros Del trabajo Hacen que vengan Sobre ti Y empiezan A atacar Y ahora No nomás Nos afligen Con las cosas Que nosotros Hemos hecho Pero con sus Propias cargas Amén Llegan los problemas Financieros Llegan los problemas Matrimoniales Llega la familia Y hay división Entre la familia Hay odio Entre la familia Empieza a ver Cosas Ofensas En la familia Llega la traición Y es aquí Donde muchos También fallan En la traición Cae la traición Sobre ellos Y la mente El enemigo Empieza a afligir La emoción Empieza a afligir Tu mente Empieza a atacar Tus sentimientos Y es aquí Donde empieza A destruir Como piensas Empieza A manchar La manera En la cual Tú ves al Señor Y es aquí Donde tú abres La puerta De aflicción Y el enemigo Entra y te empieza A atacar Y empieza A disminuir Tu fe Y empieza A dividir Todo lo que Tú has tenido Y empieza A poner Tu multiplicación En alto Estas cargas Que el enemigo Pone sobre nosotros Son cargas Que nos deprimen Son cargas Que nos pueden Distraer Si enfocamos Mucho En lo que El enemigo Está haciendo Son estos lugares En donde nos Hacen dudar Nos hacen pensar Si a un Dios Está con nosotros Nos trae Ansiedad Nos trae Soledad Nos trae Y nos afecta En la oración Nuestra relación Con Dios Amén Empieza a meterse Del camino De tu vida De ayuno Tu vida De adoración Al Señor Tu vida De leer La escritura Empieza A quitarte Poco a poco Del enfoque Del Señor Y esto Y esto Esa causa De la aflicción Que trae El enemigo Sobre tu vida Entonces llega Y lo llega A un más profundo Ya que haya llegado Y haya robado Tu ayuno Y haya robado Tu oración Y haya robado El tiempo De devoción Es entonces Donde empieza A separarte De tu iglesia Empieza a separarte De tus hermanos Y tus hermanas En Cristo Ahora empiezas A llegar A un lado Aislado Te encuentras Solo A causa De tus aflicciones La palabra Dice que no debemos Alejarnos De la asamblea De la reunión De los hermanos En Cristo Y esto es porque Es importante Por medio de ellos Obtenemos el ánimo En medio de ellos Tenemos la fe Menos de ellos En medio de ellos Obtenemos esperanza Para seguir adelante Y por medio De la ayuda De tus hermanos Tus hermanas Y el pastor Y la esposa Del pastor Es donde tú Obtienes Tu multiplicación El enemigo sabe Que al dividirte De la iglesia Es aquí Donde él te va A poder Traer A un lado Y vas a ser Paralizado Y no vas A fructificar Ahora terminas Amargándote La vida Vives una vida Amargada Y ya no quieres Hacer nada Y hasta Los consejos Del pastor No te gustan Y no los quieres Escuchar Todo viene A un alto En tu vida Pero a pesar De todo esto El enemigo Solo lo que hace Es acercarnos Más al Dios Acercarnos Más al Dios Que vive Acercarnos Más al Señor Que nos puede Liberar Y que está Y que está a punto De manifestar Su santa gloria En nuestro lugar La escritura En el versículo 12 Nos dice Que por cuanto Más los oprimían Tanto más Se multiplicaban Y más Se creían Más crecían Ahora Sabemos Sabemos que por la obra Del Señor El Señor Tenía A su pueblo En su mano El Señor No había Desamparado Al pueblo De Israel Dios No ha Desamparado Tu vida No ha Desamparado A tus hijos No te ha Desamparado Aún Todavía Aunque sientas Ser afligido Es en este momento Que no importa Qué tan grande Sea tu aflicción No importa Cuáles sean Tus aflicciones O cuántas aflicciones Tengas en tu vida A lo mejor Estés creyendo Estés siendo Oprimido Pero no importa Lo que debes De hacer Es hacer Como dijo El salmista En Salmos 31 y 1 Yo bendeciré El Señor En todo el tiempo No es en cuando Me sienta bien No es cuando Todo vaya bien No es cuando Tenga dinero En el bolsillo En el banco No es cuando Mi familia Esté unida Pero en cuanto No importa Si mi familia Esté dividida Si no tengo Dinero en el banco Si estoy separado Mi matrimonio Se haya quebrado Si mis hermanos O mis hermanas No estén a mi lado Aunque mis amigos También se hayan Alejado de mí Yo voy a bendecir Al Señor En todo el tiempo Mis labios A Él Siempre Lo alabarán No debemos De detener La alabanza Ante el Señor Aunque suceda La aflicción Porque es por medio De tu alabanza Es por medio De tu adoración Donde tu fe Sigue siendo aumentada Es en medio De tu aflicción Y en medio De esa alabanza Que tú das Al Señor Aunque duela Aunque no tengas fe Aunque sientas Que vas a desmayar Es aquí Donde Dios Empieza a multiplicar Y hacerte crecer Más De lo que ya había sido Amén Gloria a Dios Vemos que José José era un Un varón Era un hermano Era el preferido Amén De su De su padre Tenía el favor De Dios Amén Y aún así Vemos que en la vida De José Él tuvo que pasar Por medio De una aflicción Fue encarcelado Mintieron contra Él Hicieron mentiras Lo volvieron a encarcelar Primero lo aventaron En un pozo Y después ahora Era en una prisión Seguía como esclavo Dando toda su energía Dando todo lo que Él podía dar Y aún así Viendo a sus hermanos Frente a frente Él dice Vosotros pensaseis Mal contra mí Mas Dios Lo encaminó A bien Para hacer Lo que vemos Hoy Que es lo que miraban Sabemos que iba a ocurrir Una hambre también Una temporada de hambre En Egipto Y aunque los hermanos Querían deshacerse De Él Dios lo volteó A bien Y lo usó Para que La palabra dice Para mantener en vida A mucho pueblo Lo que el enemigo quiere Lo que el enemigo hace Por medio de tu familia Sus amigos O tu hermano en Cristo Él lo pensó Para mal Él lo pensó Para destruirte Él quiso tumbarte Él quiso destruirte Y destruir tu imagen Pero aún así Sabemos que Dios Entra Y se manifiesta Y Dios Lo empieza a voltear Para bien Dios empieza A moldear tu vida Dios te empieza A ayudar A saber A perdonar A saber Dar el fruto Del Espíritu Santo No puedes dar Los frutos Del Espíritu Si no hay aflicción En tu vida Cómo vas a aprender A perdonar Si no has sido Afligido Y traicionado Cómo vas a aprender Que debes de orar Para los que están Enfermos Si tú No has sido afligido Con enfermedad Cómo lo vas a hacer Si tú No hayas sido Afligido Primero Dios todo lo que sucede Dios es soberano Y Dios va a causar Que tú pases Por una temporada De aflicción Pero quiero que sepas Que tu aflicción No te va a destruir Tu aflicción No es el final De tu vida O tu jornada Con el Señor Dios lo hizo Para hacerlo llegar A su llamado Lo hizo Para levantar En ti un apóstol Lo hizo Para levantar En ti un profeta O un evangelista O un pastor O un maestro No es su evangelio Dios lo hace Para causar Que haya crecimiento Y multiplicación En su reino Por esta causa Dios deja que tú Pases por un tiempo De aflicción Es en medio De tu aflicción Hermana Donde empieza A moldear El Señor Una esposa De un ministro Es en medio De la aflicción Hermana Donde hace Una maestra De escuela Dominical Y que haga Una líder En la escuela Dominical Todo esto También no es Causa para que tú Seas egoísta De lo que Dios Ha impartido En tu vida Las aflicciones No son para que Solo tú Sea el que aprenda Pero si no Las aflicciones Son todo Para el propósito De salvar Las almas Que están perdidas Salvar las almas Que se encuentran En las tinieblas A causa De esto Fue por la cual José Se pasó En aflicción Y pasó Por todo Lo que pasó Fue para salvar A mucho Pueblo Esto fue para mantener En vida Al pueblo De Dios Esto es para mantener Al pueblo animado Esto es para mantener Al pueblo De Dios En fe Firmes en la piedra Y esa piedra Es el Señor Dios después Saca al pueblo De Israel Lo saca De Egipto Es aquí En este lugar Donde Él los lleva A un lugar Y los saca Del hogar De survidumbre De la esclavitud Dios hizo caminar Al pueblo de Dios Por el desierto Grande Y la escritura Dice que era Grande y espantoso Era un lugar Lleno de serpientes Era un lugar Lleno de escorpiones Y de sed Donde no había Agua En el desierto Dios los lleva A este lugar Pero aún En este lugar De aflicción Donde se encontraba Sed Es en este lugar Donde Dios Sacó agua De la roca En donde Él sustentó A su pueblo Con maná En el desierto La palabra Dice que Dios Los afligió Afligiéndolos Y probándolos Para que al final Les iba a hacer Bien En el lugar Que te encuentres En el desierto Que estés En el lugar Espantoso Que te encuentres En este mundo Lleno de serpientes Lleno de escorpiones Que tiran A morderte Para matarte En este lugar Llenos de envidiosos Que te ven Multiplicar En el reino En el reino De Dios Que te ven Sirviendo Al Señor De señores Es aquí En este lugar Lleno de sed Donde no hay agua No encuentras Una fuente De agua Es aquí Donde Dios Se va a manifestar Y Él se manifiesta Con gran poder En tu vida Cuando tenemos sed Sabemos que Dios Es el único Que nos satisface Señor Es el Señor Es la roca En la cual nosotros Obtenemos Nuestra agua En el desierto Él es nuestro Él es nuestro Humana En tiempo de hambre A veces nosotros Tenemos hambre Y queremos Llenar nuestra hambre Con otras cosas Del mundo Es en medio De esta aflicción En donde hay peligro Y a veces Empezamos A mantener Y a crear Nuestros propios Dioses Para poder Satisfacer Esta aflicción Es en medio De la aflicción Cuando te sientes Solo Te sientes Abandonado Empiezas a buscar En las redes sociales La aprobación Del mundo Quieres ser aprobado Y quieres ser aprobado Por tus amigos Es en este lugar Donde te acabas El tiempo Y pasas el tiempo En las redes sociales O mirando videos Solo para pasar El tiempo En medio De tu aflicción Y olvidarte Del Señor Que está a tu lado Pero es en esta aflicción Hermano y hermana O quizás No vayas A la iglesia Todavía Quizás eres Alguien que te encuentras En el Egipto Ahorita Te encuentras Sirviendo al mundo Te encuentras Como siervo En esclavitud Al pecado Te encuentras Siendo siervo De las drogas Te encuentras Siendo siervo Aleluya Del alcohol Te encuentras Siendo siervo De pornografía Yo no sé Donde te encuentras Ahorita Pero es en esta aflicción Es en este desierto Es en ese Egipto Donde te encuentras Donde la aflicción Va a traer A Dios A tu lado Es en este lugar Donde vas a darte cuenta De un libertador De un proveedor De un salvador Y ese es el Señor Jesús Que libera Y te perdona Y te libera De todos los pecados Vengo a decirte Hermano y hermana Que sea en este lugar En donde tú confíes En tu aflicción Confía Que Dios Tiene planes En tu vida Confía Que Dios Está en control De todo lo que sucede En tu vida En Salmos 18 27 dice Que Jehová Salvará Al afligido Hermano Te estoy diciendo Amigo Te estoy diciendo Cómo vas Vas a conocer A tu salvador Si no eres Afligido Es necesario Pasar Por una aflicción Yo creo Que esta aflicción Es Parte del proceso En nuestro camino Con el Señor Esta aflicción Es parte Del conocer Más Profundo Al Señor Estoy a punto De cerrar Pero en Salmos 22 24 La palabra Nos dice Que porque Dios No ha menospreciado Ni ha abominado La aflicción Del afligido Ni de Él Ha escondido Su rostro Sino que Cuando clamó A Él Le oyó Amigo Las aflicciones Nos acercan Más a Dios Quiero que sepas Que nuestra fe Se aumenta En medio De esta aflicción En medio De esta aflicción También crecemos En nuestra En nuestra relación Con Dios Es en este lugar Donde nosotros Empezamos A traer El fruto Que Dios desee Que nosotros Creamos Que suceda Es en medio De esta aflicción Donde trae Arrepentimiento A veces Nosotros Vivimos Una vida Y nos Distanciamos Del Señor Empezamos A ignorar Las señales Que el Señor Nos da Y a veces Sucede Aflicción En nuestra vida Pero aún así Esta aflicción No es para Destruirte Vemos que Una semilla A una semilla Primero se le debe Tirar Y aventar Tierra Antes de que Pueda fortalecer O pueda crecer Y dar el fruto Quizás Haga estado En un lugar En el que Te han aventado Tierra Hagan hablado Mal de ti Quizás Ahorita Al enemigo El enemigo Te está Afligiendo Está siendo Afligido En tu mente O emocionalmente Se han burlado De ti Te han dejado Solo Solo tú Lo sabes Yo no sé Y Dios Sabe En el lugar Que te encuentras Dios Ha visto Tu aflicción Y Dios No se ha Alejado De ti Dios No miente En su palabra Si Dios Dijo Que no ha Menospreciado Y no ha Abominado Tu aflicción Y si Él dijo En su palabra Que no ha Escondido El rostro Del afligido Entonces Quiere decir Que al clamar Quiere decir Que al tú Levantar Tu voz Es allí Donde el Señor Te va a encontrar Es allí Donde el Señor Te va a levantar De donde te encuentres Es allí Donde Dios Va a responder En gran manera Y se va a manifestar En tu vida Allí donde te encuentres Quiero que te levantes Tus manos Levanta tu cabeza A los cielos Y quiero que recuerdes Que en tu aflicción Es donde el Señor Está más cerca Quiero recordarte Quiero recordarte Aquí que nosotros La iglesia O quizás Seas alguien Que desee Estar más cerca Del Señor Quiero recordarte Que somos afligidos Pero no somos vencidos Porque entre más Los enemigos Nos aflijan Entre el enemigo Más sea Que nos quiera robar La fe Aunque el enemigo Nos quiera destruir En este momento Esta aflicción No nos va a destruir Esta aflicción Solo te va a multiplicar Esta aflicción Va a hacer que crezcas Esta aflicción Va a hacer que tu fe Sea aumentada Más de lo que ya ha sido Levanta tu voz Clama al Señor Busca su rostro El Señor está cerca De ti ahorita El Señor está viendo La aflicción Y el Señor está dispuesto Con brazos abiertos Y los brazos extendidos Esperando que tú entregues Tu aflicción En sus manos Para que Él haga La obra que Él Desea hacer en tu vida Ora llama Y clama al Señor Señor Jesús Clamamos a ti Padre nuestro Aunque seamos afligidos Señor Jesús Aunque el enemigo Nos quiera destruir Aunque el enemigo Nos quiera destruir Y desanimar Aunque el enemigo Está afligiendo A tu pueblo En este momento Y en esta temporada Señor levantamos Nuestras manos Y clamamos Al Dios viviente Escucha el clamor De tu pueblo Señor Allí donde estás Yo sé que el Señor Está ministrando En tu corazón Él ya está obrando Ahorita en tu mente Él ya está obrando Ahorita en tu situación Sigue levantando Tus manos Y siga buscando Del Señor Amén Aleluya Con el enemigo frente a mí Levanto un aleluya Hasta que no quede duda en mí Levanto un aleluya Mi arma es la canción en mí Levanto un aleluya El cielo peleará por mí Yo cantaré en la tempestad Fuerte y más fuerte Mi alabanza se oirá De las cenizas La fe surgirá Con la muerte sentida El Rey vivo está Levanto un aleluya Con el enemigo frente a mí Levanto un aleluya Hasta que no quede duda en mí Levanto un aleluya El cielo peleará por mí Levanto un aleluya El cielo peleará El cielo peleará por mí Yo cantaré en la tempestad Fuerte y más fuerte Mi alabanza se oirá De las cenizas De las cenizas La fe surgirá La muerte sentida La muerte sentida Levanto un aleluya El cielo peleará por mí Levanto un aleluya Levanto un aleluya De las cenizas De las cenizas Levanto un aleluya Levanto un aleluya El cielo peleará por mí De mí Yo trataré Que la tempestad Puede más fuerte Mi alabanza se oirá De la llenita La destruirá La muerte es vencida El rey vivo está Yo trataré Que la tempestad Puede más fuerte Mi alabanza se oirá De la ceniza La destruirá La muerte es vencida El rey vivo está Aleluya, ¿y es donde te encuentras? Por favor te damos una invitación Que escribas Y nos mandes tus peticiones Quizás ocupes algo Tengas una necesidad Ya sea emocional Espiritualmente O sanidad Liberación Lo que tú necesites Queremos que lo escribas Y nos mandes Para nosotros poder orar contigo Y unirnos Para que Dios haga un milagro En tu vida Y en la vida de tu familia Amén Soy donde te encuentras Por favor sigue mandando Tus peticiones Amén Y nosotros vamos a orar contigo Amén 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 Cantaré más fuerte hasta que no quede duda en mí Cantaré más fuerte, mi arma es la canción en mí Cantaré más fuerte, en que lo peleará por mí Cantaré más fuerte, con el enemigo frente a mí Cantaré más fuerte, hasta que no quede duda en mí Cantaré más fuerte, mi arma es la canción en mí Cantaré más fuerte, en que lo peleará por mí Cantaré más fuerte, en que lo peleará por mí Cantaré más fuerte, mi arma es la canción en mí Cantaré más fuerte, mi arma es la canción en mí Cantaré más fuerte, mi arma es la canción en mí Cantaré más fuerte, mi arma es la canción en mí ¡Gracias! ¡Gracias!